¡JESUS VALENZUELA! ¡CON EL RITMO! Poppy, Deoni López, conocido como el productor de televisión y cantante infantil más famoso de Venezuela. Deoni López, conocido como Poppy, falleció en horas de la madrugada a causa de un infarto. López nació en Caracas en el año 1946 e inició su carrera en televisión en el campo de la actuación. Desde 1971 realizó el papel de payaso en un programa infantil transmitido en Radio Caracas Televisión, RCTV, denominado El Show de Poppy. Y se retira de la actuación con el famoso personaje a principios de la década de los 90. En el año 2009, Deoni López realizó sus funciones, seis funciones de Poppy en varios estados del país, donde entonó sus tradicionales canciones. A Cepillarse, Mi Maestra, El Circo, Carol, Carol, Carolina y Mi Amigo Dios. Con este, en 2009, Deoni López realizó seis funciones de Poppy. Y fue como la despedida de Deoni López para dejarnos y recordarnos que siempre seguirá en nuestros corazones. Que siempre Deoni López vivirá en cada uno de los niños que llevamos por dentro cada uno de nosotros, cada uno de los que lo conocimos personalmente. Cada una de las personas que bailó, se divirtió y rió muchísimo a carcajadas con este personaje tan hermoso y de tanto carisma. Con mucha disciplina, un director de televisión invaluable, un productor de televisión lleno de muchas ganas de vivir y de muchas ganas de dar a nuestro país, Venezuela. Se despide Deoni López de nosotros, solamente en su cuerpo, porque en su espíritu y su alma siempre estarás aquí. Deoni López, vamos a escuchar esta canción que él mismo llamó Dios, Mi Amigo Dios. Él me pidió que le hiciera una canción, me dijo triste, en el mundo falta amor, no estés tan triste, yo soy tu amigo, y bondadoso dulcemente sonrió. Dios, mi amigo Dios, está en el cielo, en la tierra, en el mar, Dios, mi amigo Dios, está en el campo, en las aves que van, Dios, mi amigo Dios, él es el aire que empieza a cantar. Dios, mi amigo Dios, sin tu mirada, no soy nada, Señor. Dios es la luz, es amor, es la paz, donde esté Dios busca, tú y hallarás la verdad. Dios, mi amor, es la paz, donde esté Dios busca, tú y hallarás la verdad. Dios, mi amor, es la paz, donde esté Dios busca, tú y hallarás la verdad. Dios, mi amigo Dios, está en el cielo, en la tierra, en el mar, Dios, mi amigo Dios, está en el campo, en las aves que van, Dios. Dios, mi amigo Dios, eres el ángel que unirás a cantar, Dios, mi amigo Dios, sin tu mirada, sanada, Señor. Dios, es la luz, es amor, es la paz, donde en serio nos arruinará la verdad y vive. Dime, Dios, mi amigo Dios, está en el cielo, en la tierra y en el mar, Dios, mi amigo Dios, está en el canto, en la tierra y en la tierra, Dios, mi amigo Dios, eres el albe, empieza a cantar. Dios, mi amigo Dios, sin tu mirada, Dios, Dios, mi amigo Dios, está en el cielo, en la tierra y en el mar, Dios, mi amigo Dios, en la tierra y en el mar, Dios, mi amigo Dios, el albe, empieza a cantar. Desayunarás al ritmo. Bien, y otra de sus canciones y sus temas favoritos fue El Telefonito. Y dice más o menos así. Aló, ¿quién es? ¿Quién llama por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, soy yo, te habla tu mamá, te llamo para decirte que tienes que estudiar. El Telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, bla 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 bla. El Telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, bla 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 bla. Aló, ¿quién es? ¿Quién llama por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, soy yo, te habla portugués, el dueño do abasto para decirte que no hay café. El Telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, bla 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 bla. El Telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, bla 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 bla. Aló, ¿quién es? ¿Quién llama por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, es Poppy, te habla tu vecina, quisiera preguntarte en dónde está tu pina. El Telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, bla 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 bla. El Telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, bla 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 bla. Aló, soy yo, llamando a Nueva York, con calma estoy marcando el 122.